¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en la 3DS Y en esta ocasión venimos a echar un combate, pero no un combate normal, sino el mejor combate con el mejor equipo de la historia Hace tiempo hice un vídeo pues con el peor equipo de la historia que era randomizando los Pokémon y cogiendo los peores que me salieran ¿Vale? En esta ocasión he decidido coger los 6 Pokémon más utilizados en este tipo de combates Sé que muchos me diréis, no hay otros más y tal, bueno, para mí estos son los que creo que son los 6 más utilizados Y entre ellos se cubren bastante bien, así que bueno, ya os digo, son equipos de 3 contra 3, ¿vale? Los ataques que tienen no son del todo de 3 contra 3, pero creo que lo pueden hacer muy bien Tenemos a Kangaskhan, mea Kangaskhan Una pasada de Pokémon, ya sabemos cómo funciona con la habilidad intrépido, puño incremento, golpe bajos, retribución y sorpresa Un Pokémon de la hostia, Megasalamens, otro Pokémon increíble que tiene intimidación de por sí Pero luego tiene piel férica, no piel férica, no viento, bueno, la habilidad que transforma o sea que es de tipo normal en tipo volador Rotom, con vaya cidra, ya sabemos también que este Rotom puede tocar muchísimo las narices Talonflame, alas vendaval, cinta elegida, GG, wellplayed Ferrozón con casco dentado, trampas rocas, drenadoras, giro, bola y onda, trueno para tocar las narices Y por último, Gliscor, Gliscor es el Pokémon que menos me convence de todo Porque tenemos otra de habilidad por 4 al tipo hielo, tal y como la tenemos con Salamence Pero bueno, depende de qué Pokémon nos encontremos, nos interesarán más unos Pokémon u otros Así que bueno, vamos allá, vamos a intentar jugar con el mejor equipo Pokémon de la historia Y vamos a por ello Sé que muchos me vais a odiar por utilizar estos equipos, lo sé Pero tenéis que ver cómo funcionan y cómo llegan a reventar Por eso están tan rotos, vamos allá Y bien, vamos allá con el primer rival de hoy que nos está jugando un equipo bastante jodido Nos lleva un Tiranitar y eso es que nos va a plantar en la Tormenta de Arena También lleva un Blaziken, un Dragonite, un Zundurus con prioridad Y también nos lleva un Gengar y un Skarmory Frente a esta clase de equipos, Rotom es muy necesario porque nos evita que nos pueda paralizar ese Zundurus Aunque sí que es cierto que un Rayo nos jode la vida Kangaskhan es un Pokémon muy bueno en esta ocasión porque podemos tocar bastante bien a cualquier Pokémon Golpe bajo para el Gengar, Puño Incremento para el Tiranitar Bueno, la verdad es que ya está, pero vamos Necesitaríamos algo de tipo Hielo para el Dragonite Pero no tenemos nada, así que Ferrozone podría hacerlo bien No, creo que Gliscor Vamos a tirar con Gliscor, Kangaskhan, Rotom y Gliscor También Talonflame estaría bastante bien Pero tienen Pokémon bastante defensivos, así que fuera Gliscor creo que va a ser nuestra mejor opción Sí que es cierto que el Zundurus tiene poder oculto y tipo Hielo Soy consciente de ello, pero esperemos ganar este combate Por la gloria de Arceus Vamos, va Nunca había dicho eso en un vídeo, la verdad, hostia No queda nada Por la gloria de Arceus Uf Uf De hecho, de los Pokémon legendarios no creo que Arceus Sea mi favorito, eh, de todos modos Kangaskhan entra Ahí está Vamos a ver Y nos va a lanzar el rival un... Tiranitar Ay, va Soy más rápido que él Así que tampoco voy a jugarme la tirando un sorpresa Si puedo bustearme en el primer turno gratuitamente ¿Sabéis lo que os digo? O sea, vamos a tirar Vamos a mega evolucionar Y, hostia, me va a tirar al cabrón de Gengar Y si lo tiene, lo va a tirar Está clarísimo Y por eso mejor no mega evolucionar en el primer turno Digo yo, ¿no? Porque con puño incremento podemos tocar a Pokémon de tipo... De tipo fantasma Así que... Vamos con puño incremento sin mega evolucionar Me cago en tu padre ¿Por qué no? ¿Por qué no cambias? O sea... ¿What? En fin Recibimos un busteadito en ataque físico Lo cual no nos viene nada mal Juego sucio con Tiranitar ¿Esto va en serio? ¿Me acabas de tirar juego sucio con Tiranitar? ¿Esto ha sido real? A ver, de otro puño incremento Mega evolucionado, obviamente Lo debilitamos Y luego podemos jugar con un golpe bajo Y acabar de debilitar incluso a otro Pokémon Por lo tanto, no veo por qué no seguir repitiendo Puño incremento No tiene golpe bajo Tiranitar De hecho, no, no lo tiene Así que no nos viene nada mal Yo creo que va a ser la mejor opción, igualmente Eso es Pero vamos, es que combates en conexión 997 Este hombre se ha flipado también un rato, ¿eh? No sé cuántos llevaré yo, pero vamos Nos lleva bastantes No vayas a cambiar ahora, de verdad No cambies ahora, ¿eh? No cambies ahora Prediciendo que ahora sí voy a mega evolucionar De verdad Ah, vale Pensaba que estaba mega evolucionando Digo, ¿qué cojones? Bien, ahí está Mega cangas can No hay problema Tranquilamente Tenemos a mamá Kanga Kang, kang mamá Puño incremento Ahora sí A más uno de ataque físico Bien, bien, bien Y con ese busteo Vamos a conseguir debilitar al Tiranitar Crítico en el segundo No importaba Os digo yo que no importaba Y ahí está Conseguimos debilitar al Tiranitar No ha estado nada mal Sí que es verdad que hemos recibido demasiado daño Como para... Bueno, como... Así de gratis, ¿sabéis? Porque no ha querido cambiar a Gengar Si lo tiene Ha sido un error Porque la mayoría de veces Sueles mega evolucionar en el primer turno Con mega cangas can Pero... Zundurus Golpe bajo Si intentan paralizarnos Me da igual Voy a seguir tirando golpe bajo En el siguiente turno Falla Nos va a paralizar Nos va a paralizar En este turno vamos a perder Un poquito de vida Por la tormenta de arena Pero en el segundo Ya podremos atacar Así que realmente Me importa muy poco Si quiere jugar A que me quede paralizado Va a ser un problema No debil... No, nos debilitamos Bien No hay problema por ello Y ahora sí Golpe bajo Golpe bajo Que asqueroso Que asqueroso Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Sabiendo que yo tenía golpe bajo Era bastante obvio Así que bueno La tormenta de arena nos debilita Lo ha hecho bien Para que nos vamos a engañar Sí Cuando se hace bien Se hace bien Pero me sigue tocando Las narices La verdad es que ha sido Una buena jugada por su parte Y lo que no sé Lo que sí que no me esperaba Era el Tiranitar Con el juego sucio O sea Eso ya me ha descolocado Totalmente Vamos a quemarlo ¿Por qué no vamos a quemarlo? Si es que nos va a tirar la mofa Así que vamos a tirar una hidrobomba No son las defensas Que tiene Zundurus La verdad Utiliza rayo Ahí está Bien Mitad de vida Hidrobomba Lo cual significa Que el siguiente rayo Tampoco nos mata Y una hidrobomba Pues tiene la valla cidra Pues tiene la valla cidra Que bien La tormenta maina Menos mal Menos mal Nos va a dejar en la mierda Aunque luego Cuando recuperemos No nos va a dejar tan mal Vamos a tirar otra hidrobomba Vamos a tirar otra hidrobomba Ahí está Otro rayo Como sea crítico Me voy a rayar Eso sí Bien 31 PS Creo que incluso Gracias a la valla cidra Aguantamos otro Cosa que dudo muchísimo Pero bueno Cosa que dudo muchísimo Hidrobomba Bien Queda muy tocado ya Y Divide dolor No vaya a ser Que consigamos aguantar No Divide dolor No soy subnormal No aguantamos No aguantamos Recuperamos algo de vida Pero Eso ha sido una cagada Bastante guapa Onda trueno Rayo Mofa Y poder oculto De tipo hielo Me cago en todo Podría haber debilitado Tío Eso es un normal Le he tirado el divide dolor Tío He pulsado demasiado rápido He pulsado demasiado rápido He pulsado demasiado rápido Podría haber tirado un voltio cambio Haber acabado con él Pero he pulsado Divide dolor Gliscor creo que aguanta Un poder oculto de tipo hielo Uno solo Uno solo Así que nos dejaría Totalmente Tocados para el último Pokémon Y creo que no seríamos capaces De hacer nada Aunque Voy a tirar un desarme Vale Ya está Mofa Pues no me lleva Poder oculto de tipo hielo Pues mira tú Que interesante Pues mierda Porque me acabo de joder El respiro La ha hecho bien La ha hecho bien en realidad O sea No tendría poder oculto de tipo hielo Y me ha tirado La mofa Pero es que Me jode igual Porque ahora Imagínate que el próximo Pokémon No puedo pegarle Guau Vale Ya está Ya está Tranquilo Blaziken Tranquilo Que te espera un terremoto Para ti Ha sido bastante grave El fail que he cometido ahí Pulsando divide dolor Pero la verdad es que No me había fijado en la vida Que tenía El El zundurus Si hubiera fallado el hidrobomba Entonces sí Un divide dolor hubiera estado bien Pero Mega blaziken Madre mía Que pedazo de mega evolución Me llevas por favor Ahí está Protección Vale 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 Quiere superarnos en velocidad ¿Por qué? No lo sé Me hacía falta el impulso Bueno en realidad sí Si era más rápido yo que él Pero la verdad es que Con la defensa física que tenemos Da igual Blaziken Da igual Porque un terremoto Un terremoto te lo llevas a casita Terremoto En realidad viendo ahora Así un poco El diseño de mega blaziken Es espectacular O sea Uno de los pokémon Joder Una mega evolución Muy muy tocha La verdad es que me gusta bastante ¿Por qué no nos vamos a engañar? Vamos a ver Patada salto alta Podría haberlo fallado Y hubiera sido muy humillante Pero la verdad es que Fijaos que igualmente Sigue siendo muy humillante La vida de mierda Que nos quita Terremoto con Glyscore ¡Oh! ¿Qué dices? Joder Ya veréis Ya veréis Ya veréis Que ahora se va a tirar la protección Me he olvidado de la mofa Él tiene el impulso Muy bien Pero no me va a atacar Va a tirar una protección Porque la gente En 3 contra 3 Sigue estoreando muchísimo Dime que no tira la protección Bien, Invite Guigno Gracias, gracias, gracias No tiene nada que hacer Incluso creo que se va a debilitar Él mismo por el Invite Guigno del Rico ¡El madre crítico! ¿No ha sido un crítico? En fin Nos llevamos la primera victoria Pero hemos sufrido bastante Un fail mío Bastante importante El divide de dolor Ese Nunca lo hagáis Nunca lo hagáis Y bueno Vamos a por el siguiente combate Y a ver si lo ganamos también Y bueno Delante tenemos otro Equipo bastante interesante Un Mawile Un Porygon Un Kindra Un Mamoswine Un Rotom Horno Y un Mega Salamence probable No, tiene pinta de ser Mega Mawile Bueno, Mega Salamence también puede ser Puede que haga como yo Lleve una doble Mega Algo bastante normal Creo que en este combate Un Talonflame sería bastante interesante Tenemos acceso a movimientos de prioridad Tenemos acceso a U-Turn A la ida y vuelta Para ver que nos va a hacer el rival Creo que sí Talonflame va a ser un buen Pokémon En cuanto a Mega Evolución Creo que Kangaskhan Se lleva un poquito la ventaja Porque tenemos Puño Incremento Que toca al Porygon Se toca también al Mamoswine Podemos jugar incluso con Ese Kindra también Nos toca la de narices Creo que Rotom va a ser una buena opción Sí, no nos vamos a coger al Ferzon Porque obviamente es bastante claro Que nos va a traer el a su Rotom Así que vamos a hacerla así Talonflame el primero Vamos a empezar con una ida y vuelta Bastante rápidos De hecho, no tiene un equipo Exageradamente rápido Así que creo que podemos empezar rápidos Y vamos allá contra el japonés Segundo combate de hoy A ver ¿Esta canción? Es la de... Uh, es la de... La de la liga de oro y plata Increíble Talonflame Gracias Talonflame Porygon 2 Porygon 2 me toca un poco las narices Porque tiene... Ah, la has vendado el ojo Me os copia la habilidad La has vendado el Tiene... Tiene rayo Y eso lo sabe todo el mundo Así que tenemos a ida y vuelta Que somos cinta elegida Me cago en tu puta madre ¿Me cambia el mineral evolutivo? ¿De verdad? No, es Scar No tiene sentido No tiene sentido Se ha ahorrado un poquito de daño Eso sí, pero No lleva el mineral evolutivo Eso es como ¿Qué cojones? Ahora sabemos que está encerrado en truco Ahora sabemos que puedo meter Al Kangaskhan Y meter un puño incremento Totalmente gratuito ¿Verdad? ¿O soy el único que lo ha pensado? Podría haberme metido a Rotomy Y quemar algo También es verdad Sí Pero bueno Vamos a mega evolucionar Y vamos a meter un puño incremento Que nos va a dar dos bustellitos En ataque bastante ricos Ahí está No me jodas Que no me vas a cambiar No, no puedes No puedes hacerme un truco A un Mega A un Mega Kangaskhan No puedes No puedes cambiar la Mega Piedra De un Pokémon ¿What? ¿What? O sea ¿Por qué lo deja? En fin No tiene sentido Recibemos otros aumentos En ataque físico Eso está muy, muy bien Y ahora va a utilizar truco Es que ¿Pero qué cojones? ¿Por qué? Al utilizar truco Puedes cambiar de movimiento Eso sí que me acaba de sorprender Eso sí que me acaba de sorprender O no era No era el Era pañuelo elegido Lo que tenía Claro Era pañuelo elegido Y se la ha cambiado Por una cinta elegida Le deja cambiar de movimiento Eso sí que no lo sabía Claro Al cambiar de objeto Vale, tiene razón Ahí tiene razón La verdad Se ha quedado anclado En Chispazo Así que Un golpe bajo Se lo traga, ¿no? Ah, muy bien Ah, muy bien Qué bien La parálisis entra en juego Como me río A ver, chispazo Mitad de vida nos deja prácticamente Vale, sabe que tenemos golpe bajo Creo que ahora va a intentar cambiar de Pokémon Lo cual No me mola nada Vamos a tirar un puño incremento Total A tomar por culo ¡Oh! Bien Nos ha salido bien Perfecto Perfecto Ahí está ¿Qué Pokémon va a meter? Un solamente Nos baja un boosteo en ataque Teníamos dos Ahora tenemos uno Puño incremento Recibimos Un postellito más Y ahora vamos a recibir Otro más Matemáticas Con Zen Pokéfans Increíble Eso ni en la escuela Chavales Aprended Vale, ahora un golpe bajo Creo que cae bastante bien Sí que es cierto Que puede utilizar Danza Dragón Y eso sería bastante jodido Retribución Va a tirar Danza Dragón Está clarísimo Que me tira Danza Dragón Me va a tirar un Cometa Draco ¿Verdad? Me va a tirar un Cometa Draco Tío Y va a ser mega Y va a ser mega Tío Uff Qué pesadilla Tírate a Danza Dragón De verdad Tírate a Danza Dragón De verdad Que he tirado un retribución Para eso Dime que has ido Por Danza Dragón De verdad O sea Nada me haría más feliz Que hubiera ido Por Danza Dragón ¡Oh, sí! Y dime Ahora Dime otra vez Que no te quedas palizado Por favor No No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me creo que acabe de pasar esto No me creo que acabe de pasar esto De verdad Golpe bajo Ahora sí Ahora sí Pero Pero ¿Qué dices? Kangaskhan De verdad Eres minusválido Que carón Uff Que lamentable Que lamentable Voy a llorar Voy a llorar Muy fuerte Pero muy fuerte ¿Qué dices? Pero 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 Bueno O sea Lo que acaba de pasar No es normal Creo que La Hax Me está La Hax Me está fastidiando Por jugar con un equipo Tan asqueroso Sí Y lo digo yo Vamos con Fofatu Puedo volver a entrar El Poligón Y Meternos el truco Y tal Vale Vamos a meter Fofatu Sí En todo caso Vamos a quemar al Poligón No está nada mal en Fatu What the fuck Aguantamos el primero Pero como Uff Como falle El Fuego Fatuo Yo Me doy Por perdido Uff Os juro Que he sufrido Os juro Que he sufrido Otro Nos mata Sí Otro nos mata La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Si otro nos debilita Pues es que otro nos debilita ¿No? ¿Qué Pokémon tiene? Me tiene un Poligón Y me tiene un Salamence Por lo tanto Rotom tampoco es lo que puede hacer Ahora mismo Así que Talonflame sería la mejor opción Con una cinta Bueno Con un pañuel elegido Tirando Pájaro osado Creo que sí Sería bastante buena idea Así que vamos a ir Con un botio cambio Por si un caso Enfado de nuevo ¿Vale? Es verdad Sigue encerrado en enfado Soy tonto Pero igualmente Uff Vale Ha sonado como que Ha estado a punto De aguantarlo No sé si vosotros No habéis escuchado también Pero bueno Tenemos un Mega Salamence Quemado Lo cual no nos preocupa ¿Qué otros Pokémon me tenía? Pues la verdad Es que no me acuerdo Así que vamos a tener Que jugar con Talonflame Y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Os preguntáis Por qué tengo Vento afino En un Talonflame Cinta elegida? ¿No? Sí, yo también Me lo pregunto Pájaro osado Es que... Mátalo De verdad Es firme Es firme Este Talonflame Es firme Bien 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 Y encima Ese Salamence Tenía otro turno De enfado Recibimos algo De daño De recall No está mal No está mal Perdemos algo de vida Pero... Es que se tendría Que ser muy épico Para que Talonflame Hiciera a los tres Por y con dos de nuevo No tiene Tiene el pañuel elegido Tiene alas vendaval Cuidado otra vez Eh, eh No, no, no No te vayas ahora Señal, de verdad De verdad, señal De verdad Te lo pido No te vayas ahora Tranquilos que ya vuelve Está regresando Vuelve a la vida Vuelve a la vida Con un pájaro osado Es que lo debilito Lo debilito Vamos O sea No puede ser Lo debilito ¿Verdad? Sí Sí Segundo Pokémon debilitado Por parte de Talonflame No me puedo creer Que Talonflame Se vaya a hacer Se vaya a hacer A los tres No me lo puedo creer Ahora me va a sacar Un Tiranitar Un Tiranitar Y ya está Adiós Talonflame ¿No? ¿Verdad? Es eso, ¿no? Porque si no No me lo explico No puede ser No puede ser Se lo está pensando ¿Qué Pokémon es? Mierda Si algo había Al que no le pudiera tocar mucho Con el pájaro osado Era Rotom Horno Y encima Tiene Rayo Genial 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 Odio mi vida Vamos a ver Pájaro osado Sigue siendo firme Le quitamos un 30% De la vida Ahora él nos tira Un... Bueno, en fin Lo hemos intentado Chicos Ha estado bien Ha estado bastante bien Pero... No ha sido posible No ha sido posible Teníamos por ahí A un... A un Kangaskhan paralítico Que no quería atacar Ni un solo turno Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Hemos tenido que sacrificar A Rotom ahí también Sin... Sin nada que... Que ganar Si hubiéramos salvado Al Rotom Puede que... Tenía chispazo Ese Porygon Y puede que lo superáramos En velocidad En fin Creo que podríamos Haber ganado el combate Si hubiéramos salvado Al Rotom Pero era algo muy difícil De prever Que tendría como su último Pokémon a ese Rotom Horno La verdad es que Me ha gustado el equipo Si que es verdad Que es uno de los mejores Equipos que te puedes hacer En 3x3 No me gusta jugar Con los más utilizados Pero... Ha estado bien también Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que yo me despido aquí Y un saludo Pokéfans